Estoy grabando Ah, ok Ah, pues estamos a 4,784 metros sobre el nivel del mar Este sábado 2 de diciembre Y si se ve el volcán, increíble En la rodilla del volcán Iztaccíhuatl Sobrevivimos una noche sin tienda de campaña a la intemperie con unas pocas cobijas No es lo más inteligente que se ha hecho, pero estamos... Estamos grabando los últimos momentos de la pila, pero que importa, vale madres, sobreviví